En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos nuestra celebración, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho amas, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas. Para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, se produjeron en Iconio con atos de parte de los gentiles y de los judíos, a sabiendas de las autoridades, para maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Ellos se dieron cuenta de la situación y se escaparon a Iconia, a las ciudades de Listra y Derbe, y alrededores, donde predicaron el Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento, que nunca había podido andar. Escuchaba las palabras de Pablo, y Pablo, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo. Levántate, ponte derecho. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de la Iconia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus, y a Pablo, Hermes. Porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a la puerta toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto y rompieron por medio del gentío, gritando. Hombres, ¿qué hacéis? Nosotros somos mortales igual que vosotros. Os predicamos el Evangelio para que dejéis los dioses falsos y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. En el pasado, dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras desaudieron al gentío, aunque a duras penas de que les ofrecieran sacrificio. Palabra de Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria por tu bondad, por tu lealtad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da tu gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da tu gloria. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se le ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Aleluya. El Espíritu Santo será quien lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Aleluya. Señor, estoy con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me rebelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, En primera lectura continuamos leyendo Hechos de los Apóstoles, estamos en este primer viaje misionero de San Pablo y como siempre San Pablo, ahí donde va, crea el lío que diría el Papa Francisco, va a crear problemas de donde salen allí gente que se convierte y gente que se llena de odio contra San Pablo y contra Bernabé. Y así vemos como después de haber huido y haber ido a Iconio, en Iconio vuelven a haber problemas, los principales del pueblo intentarán matar también a Bernabé y a Pablo y han de huir. Y dice que se escapan a Licaonia, o sea que es una región, a Listra, a Derbe, y a esa en Listra donde pasa lo que vemos hoy, que es que a Jesús le empiezan a hablar, estaban escuchando estas palabras de Pablo y Pablo dice aquí, viendo que tenía este lisiado que encuentran por el camino, que tenía fe capaz de curar los curiosos. Si alguien tiene fe es mucho más fácil la curación. Entonces le grita mirándolo, levántate, ponte derecho. Y el hombre da un salto y se pone a andar. Y ahí viene todo el gran lío. Este empieza a decir que son dioses. Y así el pueblo empieza, recordemos que es pueblo pagano, estamos no en lo que es Grecia, pero sí lo que era la antigua Grecia, esa zona de Turquía, que era totalmente griega desde muchas generaciones. Y allí la gente, aunque tienen sus idiomas particulares, pero siguen esas tradiciones de la Grecia pagana, de los dioses paganos griegos. Y así piensan que Bernabé es Zeus, que Pablo es Ernest, y van a hacerles sacrificios de animales. Y ellos se han de revelar, decido que ni hablar, que se han creído, que ellos no son... ¿Qué hacéis? Nosotros somos mortales, no somos dioses. Y entonces empiezan a hacer la catequesis sobre lo que son los dioses y sobre lo que es Cristo, en el fondo. Esa segunda, así y todo, después también vendrán más problemas, aunque consiguen que no les hagan sacrificio. Iremos viendo como en todos los viajes, Pablo debería tener un carácter muy fuerte. Y debía ganarse amigos enseguida y enemigos enseguida. Y debía decir las cosas de tal forma que hoy diríamos que ofenden a los que no piensan como él. Y por eso las reacciones son siempre viscerales. Pero hemos de recordar aquí que estamos hablando de San Pablo, no de uno cualquiera. Y eso es bueno entenderlo porque a veces hoy confundimos las cosas. Decir las cosas claras hoy sería una falta de caridad. Y no es verdad. Decir la verdad no es una falta de caridad siempre que se haga, no con ánimo de destrozar al prójimo, sino con el auténtico ánimo de ayudar al prójimo, de llevarlo por el buen camino. Entonces nunca es falta de caridad. La falta de caridad es querer el mal del otro. Ahí está. Pero cuando nosotros callamos, no decimos nada, simplemente no por no faltar a la caridad, sino que lo hacemos por cobardía, entonces mal vamos. Si algo no se le puede tachar a San Pablo es de cobarde. Cobarde jamás lo fue. Era una persona que cuando veía las cosas claras las decía como pensaba. Era un enamorado de Cristo, así que Cristo es lo primero y punto. Y lo demás no cuenta. Aunque veamos que tantas veces tendrá problemas y muy serios. Y lo dejará muchas veces por medio muerto. En todos sus viajes lo iremos viendo día a día. Mientras que el Evangelio de hoy es Jesús que va adoctrinando a sus discípulos, les va dando la doctrina y dice claramente el que me ama guardará mi palabra. Está hablando de los apóstoles. Está hablando en el fondo de lo que va a ser la misión de los apóstoles. Guardar su palabra en el doble sentido de ponerla en práctica y de transmitirla. O sea, tenerla para poderla transmitir. Pero les falta algo. ¿Cómo la transmitirán? ¿Cómo la recordarán? Pues lo harán gracias al Espíritu Santo que ellos recibirán. Y hoy empieza esta profecía ya para introducirnos a lo que será la fiesta de Pentecostés. Se hace unos días íbamos oyendo ya las profecías que nos introducían a lo que es la ascensión del Señor. Hoy empieza a las profecías sobre Pentecostés. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien nos lo enseñe todo y os vaya recordando lo que os he dicho. Es el mismo Espíritu Santo que continúa iluminando a la Iglesia, que continúa iluminando también lo que es la enseñanza y el magisterio hoy y el mismo que actúa por medio de los sacramentos, aquel que nos hace presente a Cristo día a día. Roguemos a Dios con confianza, con la confianza que nos da formar parte de la comunidad que su Hijo constituyó mediante su muerte y su resurrección. Para que la Iglesia de Cristo tenga hoy la misma valentía que los apóstoles en anunciar el Evangelio, a pesar de las contrariedades del mundo, roguemos al Señor. Para que las relaciones entre los cristianos y entre todos los hombres se desarrollen en clima de amor y comprensión, roguemos al Señor. Para que la presencia de Cristo resucitado ayude y consuele a cuantos sufren la enfermedad, el dolor, el abandono y la soledad, roguemos al Señor. Para los que aquí presentes sepamos obedecer a Dios antes que a los hombres y demos fiel testimonio de la resurrección de Cristo con nuestras obras y palabras, roguemos al Señor. Padre de misericordia que resucitaste a Jesús de entre los muertos y lo sentaste a tu derecha, concédenos seguir sus huellas, siendo testigos vivos y valientes de su Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hora de hermanos, para que este sacrificio medio vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nuestra relación Señor y nuestras ofrendas sean gratis en tu presencia para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh San en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh San en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe de nuestra fe en nuestra muerte. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Concepción y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la inmunidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quieras el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quieras el pecado este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que andes en mi casa pero una palabra tuya va a estar a la casa de que andes en mi casa se engaña en ti la vista dando el gusto más que un palabra en fin de la fe rendida cuando el Hijo de Dios ha dicho creo pues no hay verdad cual la verdad divina en la cruz la deidad estaba oculta aquí la humanidad y la humanidad ya está escondida y ambas cosas creyendo y confesando imploro yo lo que implora la vida no veo como Dios tomas tus llagas más por ti más por ti Dios te aclama el alma mía que siempre Señor en ti yo crea que espera en ti que te ames y me diga memorial de la pasión de Cristo oh pan vivo que al hombre das la vida concede que de ti viva mi alma y usted y usted de libras de libras Jesús mío pelicano piadoso con tu sangre mi pecho impuro limpio que de tan sangre una gotita puede todo el mundo salvar de su maldita de su sangre y en ahora mi locura cumple Señor lo que mi pecho ansía que al contemplar tu rostro cara a cara por siempre goce yo de tu mirada por siempre goce yo de tu mirada creo jesús mío que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti no permitas Señor que jamás me aparte de ti amén dios dios todo poderoso y eterno en la resurrección de jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna hacia los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por jesucristo nuestro señor bendigamos al señor demos gracias a dios amén 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 amén